Horizonte Cooperativo Caficultor Un espacio para dialogar en torno a la cultura que promueve la comunidad cafetera de la región Programa del proyecto de formación permanente de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia Horizonte Cooperativo Caficultor Tu fuerza y amor me han dado las alas para volar por la vida ¡Feliz día papá! Bienvenida familia cafetera a este su espacio Horizonte Cooperativo Caficultor El programa que realiza su cooperativa de caficultores de Antioquia Para entregarle los diferentes mensajes y experiencias de su cooperativa Para que nos permitamos todos fortalecernos y cada vez sacar adelante nuestra empresa Nuestra cooperativa de caficultores de Antioquia Hoy saludamos muy especialmente a los caficultores del municipio de Fredonia Quienes reportan sintonía y escuchan siempre el programa Horizonte Cooperativo Caficultor Muchas gracias por ese reporte de sintonía Andrés un cordial saludo Diana cordial saludo para usted y un cariñoso saludo para todos nuestros caficultores Estamos aquí en Horizonte Cooperativo Caficultor Sean todos bienvenidos Piense en la cooperativa Que ella piensa en usted Le garantiza la compra Oportuna del café Pesa exacta y precio justo Denos la oportunidad De servirle pero venda Un café de calidad Cooperativa de caficultores de Antioquia La mejor opción al momento de comercializar su café Y definitivamente Amigos asociados La unión hace la fuerza Por esta gran máxima La cooperativa de caficultores de Antioquia Uniendo esfuerzos con administraciones municipales Los diferentes proveedores Servicio de extensión comité departamental de cafeteros Las diferentes instituciones que se tienen alrededor Es de esta forma como se puede llegar a las comunidades cafeteras A través de procesos educativos que apuntan a ese bienestar Y al mejoramiento de la calidad de vida de las familias cafeteras Hoy nos acompaña Daniel Ramírez Quien coordina el proceso de proyectos De la cooperativa de caficultores de Antioquia Y con él ahondaremos sobre las diferentes Alianzas estratégicas Que la cooperativa viene desarrollando Para llevar a cabo sus programas Sus proyectos y sus servicios Allí a las comunidades cafeteras Daniel, bienvenido a Horizonte Cooperativo Caficultor Muchas gracias Diana Y a ustedes un cordial saludo Amigos caficultores Así es, la cooperativa de caficultores de Antioquia Viene entonces desarrollando Importantes alianzas con diversas organizaciones El día de hoy entonces Resaltamos el trabajo conjunto Que estamos realizando Con algunas administraciones municipales De nuestra área de influencia Lo cual nos ha permitido Diana Aprovechar de mejor manera Los recursos que tenemos Bueno Daniel Y con esta alianza A ver, ¿qué programas se llevan a cabo Allí a las comunidades cafeteras? Claro Diana Hemos logrado trabajar en equipo con ellos Y hemos desarrollado entonces Talleres de mecánica de expulpadoras De cooperativismo infantil con los niños De empoderamiento de la mujer caficultora Y escuelas de campo Bueno Daniel Ya usted ha resaltado entonces Esta labor que se viene desarrollando Con las administraciones municipales Detallemos un poco Con los proveedores ¿Cuáles son estas actividades y programas Que se llevan a cabo En las comunidades cafeteras? Claro que sí Diana Nuestros aliados comerciales Tienen un gran compromiso Con todas nuestras actividades educativas Y permanentemente Nos están acompañando En esas comunidades cafeteras Es importante también resaltar Diana Que fortalece nuestro plan de comunicaciones Con sus cuñas radiales Y con sus aportes económicos Y de manera muy especial La Fundación Monómeros Que hace dos, tres años Nos viene acompañando En el desarrollo Del programa de cooperativismo infantil Y gracias a esa alianza Hemos podido maximizar recursos Y llegar a muchos más niños De nuestras comunidades cafeteras Bueno, otro de los aliados Es el Comité Departamental de Cafeteros Infaltable el Comité Departamental de Cafeteros Y el servicio de extensión Con el que todos los días Llevamos a cabo Actividades educativas En las comunidades cafeteras Aquí resaltamos muy especialmente Los días de campo Es un convenio que llevamos a cabo Desde el año pasado Y nos ha permitido Tener un acercamiento Con las comunidades cafeteras Muy exitosas Además para este año Con el Comité Diana Vienen proyectos de análisis De suelos De marquesinas Que de manera conjunta Los vamos a llevar a cabo Y vamos a fortalecer A nuestros asociados Ahí en las comunidades cafeteras Bueno, definitivamente Amigos oyentes Por donde iniciaba La unión Hace la fuerza Cuando nos juntamos Se optimiza el recurso Para poder llegar De una forma más eficiente A las comunidades cafeteras A las familias cafeteras Y continuar ese acompañamiento Y ese aporte A ese bienestar Integral de ustedes Los asociados Y sus familias Daniel, mil gracias Por acompañarnos En Horizonte Cooperativo Caficultor En el día de hoy A usted Diana Que sea este el espacio Para agradecer A esas administraciones municipales Que se vincularon Con nosotros El año 2018 Y para que Las que se están articulando Con nosotros En este 2019 Igualmente El compromiso De todos nuestros aliados comerciales El trabajo conjunto Con el servicio de extensión El comité departamental De cafeteros Agradecemos entonces Diana A todos los asociados Porque son ellos Los protagonistas De estas importantes alianzas Gracias por ese compromiso Con el que asisten A las actividades educativas Y gracias Por seguir fortaleciendo Su cooperativa Cooperativa de Caficultores de Antioquia La mejor opción Al momento de comercializar Su café Amigo caficultor Si quiere conocer más Sobre la cooperativa De caficultores de Antioquia Le invitamos a ingresar A nuestro sitio web www.cafedeantioquia.com Recuerde www.cafedeantioquia.com Infórmese Actualícese Y participe De los programas Y servicios Que le ofrece Su empresa Cooperativa de Caficultores De Antioquia Fortaleciendo La tradición cafetera Recorriendo el Sendero del Café Nos encontramos Con nuestros amigos Y hoy en el Sendero del Café Nos acompaña Una asociada De la cooperativa Doña Duralba Del municipio De Caramanta Quien participó Muy activamente Del proyecto De empoderamiento De la mujer caficultora Que realiza Su cooperativa De caficultores De Antioquia En los 54 municipios Del área de influencia Y Juan El compañero Promotor Dinamizador Del municipio De Jericó Conversa Con Doña Duralba Estamos en el municipio De Caramanta Tenemos a una De nuestras asociadas Doña Duralba Doña Duralba De acá Del municipio De Caramanta Y estuvo En el taller De empoderamiento De la mujer Ella también Quiere compartir Con ustedes Sobre el tema De empoderamiento Cuál es el papel Tan importante Que cumple La mujer cafetera En este mundo Tan bonito Que es el café Doña Duralba Cuéntenos Cómo fue la experiencia En el taller Fue bonita Muy buena En general Porque nos trataron Temas Sobre cómo administrar Nuestras fincas Como una empresa Pero ojalá Que todos los que estuvimos Presentes Lo pongamos en práctica Y así Podemos llegar A la conclusión De que realmente Nuestras fincas Son una verdadera empresa Lo que falta es Nosotros apropiarnos De esa situación Y hacerlo Porque realmente Es muy fácil Y muy sencillo Cuáles son los costos Cuáles son los ingresos Cuáles son los egresos Y que realmente Le demos el manejo Que debe ser De una empresa Bueno y otra De las actividades Que venimos realizando Para llevar educación A nuestros caficultores Son los días de campo Convenio Comité Cooperativa Muy exitosos Con muy buena participación Los días de campo Que hemos realizado Durante estos días Y precisamente Estamos en el municipio De Santa Bárbara Y conversamos Con don Omar Grajales Quien nos comparte Cómo se sintió Participando De este día de campo Muy contento Mucha gente Un día muy especial Para todos nosotros Como socios De la cooperativa Muy bien atendido Por la cooperativa Por la oficina de cabeteros Don Omar Cuéntenos Cuántas bases Usted ha pasado Y que se ha visto En cada una de esas bases Real bases Muy deprime Por ejemplo Con los agroquímicos Con el asunto De saber vender el café De almendras sanas Cómo seguimos vendiendo El café de la cooperativa Hombre Porque es que La tenemos que fortalecer ¿Qué otro taller Ha visto aquí en este día? De la cooperativa Precio justo Las buenas pesas de café Y café para vender a futuro Y con los de federación Con el comité también De acá del municipio Toda la expectativa Con las lonas de café Porque es una forma De mermar costos De cojía de café Aguas residuales Y todas estas cosas De estar contaminando El medio ambiente Un consejito hay Para los caficultores Que no se han asociado todavía Hombre Para los que no asocian Hombre Que pongan filas Que se asocien Porque aquí hay buenos beneficios Amigo asociado Diga no Al trabajo infantil Sí A la recreación Y educación De nuestros niños Y niñas Ellos son el presente Y futuro De la caficultura Invitación De su cooperativa El día de todos los colombianos Comienza con una buena taza de café Y esta exquisita costumbre Se mantiene Gracias a la productividad De nuestros cafetales Fertilizados con Nutrimón Producción 176-182 El fertilizante De los cafeteros colombianos Por tradición Cómprelo en los almacenes Del café de su municipio Nutrimón Productivo en su cultivo Y en la sección técnica Escucharemos la opinión De un caficultor Que participó En el taller Más conocimiento Más poder Más café Que está realizando La empresa Monómeros En diferentes municipios Este taller está diseñado Para darle herramientas Al caficultor Para mejorar su negocio Agrícola También para darle Información acerca De la historia del café De la bolsa de Nueva York Y el comportamiento Del dólar Además de analizar Cómo se fija El precio interno Del grano Y analizar costos De producción Y costos ocultos El objetivo De la empresa Monómeros Es realizar 30 talleres Durante el año 2019 Si usted está interesado Debe reunir Aproximadamente 50 caficultores De su vereda E informarle Al comprador de café De su municipio Para que puedan hacer El contacto Con la empresa Monómeros Escuchemos Estamos en el municipio De Tamis y Santiago Y tenemos a un caficultor Cuéntenos Cómo se sintió En este taller Primeramente Soy Néstor Morales Soy del grupo de café De Tamis y Vereda San Luis Este taller Es súper importantísimo Es llegarle A cada uno De este grupo de cafeteros Que tenemos nosotros En la organización Y llegarles a fondo Y explicarles Todo este tema Que ustedes hicieron Y con nosotros El tema más importante Que nos enfocamos Es el costo El costo de café Apoderarse y tener orden En su finca Y saber llevar registros Hacer una trazabilidad Bien hecha En nuestros cultivos Y ser productivos La cooperativa es Nuestra expresión regional En ella se ve cultura Y desarrollo social Su gestión empresarial Ya se ve por todos lados Pensando en el bienestar Siempre de sus asociados Cooperativa de caficultores de Antioquia Cooperativa de caficultores de Antioquia La mejor opción Al momento de comercializar su café Momento Cooperativo Espacio para compartir con los asociados Experiencias y vivencias De su cooperativa Momento Cooperativo Y escuchemos a continuación A Juan Andrés Bedoya Promotor de la zona Jericó Para la cooperativa de caficultores de Antioquia Él nos va a contar un poco Acerca de los auxilios educativos Que brinda la cooperativa A los asociados Escuchemos Estamos en el municipio De Santa Bárbara Estamos con uno De nuestros asociados Don Fabio Ramírez Don Fabio Ha sido beneficiado De la beca estudiantil Ya que se inicia nuevamente Este proceso Y don Fabio nos quiere contar Cómo fue Que fue seleccionado Y que tuvo que hacer para esto Don Fabio Cuéntenos Esa experiencia que tuvo Tan bonita Sobre la beca estudiantil Me siento orgulloso Porque las hijas salieron Favorecia Con el auxilio estudiantil Invito a todos los que son socios Para que se acerquen Y llegan a la papelería Que ya van a abrir las inscripciones Para que tengan el privilegio De tener esa ayuda Y esto don Fabio Un consejo hay para todos los caficultores De Antioquia Todos los que son socios Que deberían A que hagan las vueltas Y se habiliten los hijos Para que tengan esa ayuda Momento Cooperativo Espacio para compartir Con los asociados Experiencias y vivencias De su cooperativa Momento Cooperativo El cooperativismo Es una opción de vida Que se construye Con base en el pleno ejercicio De la solidaridad Fuente de la paz Y la prosperidad Cooperativa de caficultores De Antioquia El café que usted produce Se va para el extranjero Haga un buen beneficio Mi amigo cafetero Pues si beneficia bien Su vida va a ser más grata Habrá buenos resultados Más calidad Y más plata Cooperativa de caficultores De Antioquia La mejor opción Al momento de comercializar Su café Y así amigas y amigos oyentes Terminamos nuestro programa En el día de hoy A todos ustedes Muchas gracias Por permitirnos entrar En sus hogares Y continuamos invitándolos Para que se acerquen A los diferentes puntos De compra de café Y actualicen su información Para la cooperativa De caficultores de Antioquia Es muy importante Tener al día La información De todos sus caficultores La información técnica La información social Tener al día La información De todos ustedes Los asociados Que son los dueños De la empresa Para poderles entregar Un servicio Oportuno Y eficiente Los esperamos entonces En los diferentes puntos De compra Actualizando su información Horizonte Cooperativo Caficultor Es posible Gracias a los aportes Que realiza el sello Comercio Justo Fair Trade Los invitamos Para que continúen En la sintonía De esta Su emisora amiga Felicidades Horizonte Cooperativo Caficultor Un espacio Para dialogar En torno a la cultura Que promueve La comunidad cafetera De la región Programa del proyecto De formación Permanente De la cooperativa De caficultores De Antioquia Horizonte Cooperativo Caficultor Caficultor